Alejandra Peralta, de nada sirve el ayuno si no obedeces los mandamientos. Yahshua dijo, si me amas, guarda mis mandamientos porque Él manda obediencia y no sacrificio. ¿Correcto? Sí, es como en Isaías 58, que tiene un ejemplo también de que para qué usted ayuna si no es justo socialmente hablando, si sigue siendo opresor y demás. Tiene razón, es decir, de qué vale que usted ayune para ser visto por los hombres, de nada sirve. De qué vale orar en público para ser visto por los hombres, de nada sirve. Es que el ayuno te puede ayudar. Sí tiene razón, pero debe ser parte de un proceso. O sea, no es necesariamente... Aparentemente la obediencia, la obediencia es superior, la obediencia es superior a todo esto. Claro. Sí, pero ¿a cuál es el mandamiento? Yo creo que lo está enfocando aquí a los mandamientos de la ley. Yo digo uno solo. Pero aquí ella se está refiriendo, al mencionar a Yahshua de la forma como lo menciona, yo creo que ella se está refiriendo a los mandamientos. Yo me refiero a amar a Dios y amar al prójimo común. Y los profetas se rehusupen. Amar a Dios y amar al prójimo común. Yahshua no establece los diez mandamientos, establece el mandamiento, la orden total de la Escritura y de su palabra. Así que está hablando de obediencia a los mandamientos, órdenes de Dios con nosotros. Y cuando habla de obediencia y no sacrificio, no está refiriéndose a la obediencia de Cristo y no a aquellos sacrificios que eran para el perdón de pecado, específicamente cuando... Bueno, pero en aquel tiempo, en aquel tiempo. Es cuando los manda que vayan a aprender, ¿qué significa misericordia? Quiero no sacrificio, obediencia en vez de holocausto. Pero no estará profetizando... No. Porque Jesús siempre utilizó ese lenguaje. Si estás en mí, mis palabras en vosotros, pidan lo que quieran y será él. Pero está hablando de que usted no dependa de lo exterior, sino de lo que... Dice el pastor Delgado de la palabra como tal, completa. O traía el tema porque... ¿Cuál fue la obediencia? ¿Cuál fue la obediencia en aquel tiempo? La obediencia en aquel tiempo y la obediencia en este tiempo. Son dos tipos de... Parecidas, pero no es lo mismo. Antes estábamos bajo la ley y había que obedecer la ley. Ahora estamos bajo obediencia y la ley básica es del amor, que contiene todos estos otros mandamientos. Claro. Ok. Así que... El ayuno puede ayudar a una persona a amar, ¿ok? No vayamos todos a un lado. Claro, estoy correcto con lo que dice el pastor Juan Carlos, que dijo el pastor Juan Carlos, pero una persona está probado hasta científicamente que cuando hacemos prácticas espirituales, somos personas que damos más y amamos más. Entonces, el mismo ayuno puede ayunar a alguien a ser más humilde y a escuchar la voz de Dios y decir, ¿sabes qué? Debes obedecerme más en esta área, que es lo que yo prefiero. El ayuno no necesariamente tiene que considerarse como un sacrificio. ¿Qué sacrificio? Si ya es un Cristo, eso es el sacrificio por todos. El ayuno no es un sacrificio, es un medio. Es una herramienta que podemos utilizar para todas las cosas. Lo importante es que busques al Señor, al Señor de ese sacrificio que el pastor Orlando está hablando.